Dos jóvenes opositores fueron arrestados cuando oficiales de policía se hicieron pasar por clientes en empresa de bordados donde laboran los ahora detenidos. Resulta de que llegaron hasta su lugar de trabajo, buenas, golpearon y dijeron, buenas tardes, eran las 11, buenas tardes y se encuentra Ángel. Entonces, obviamente la gente, los jefes, porque era en la empresa donde ellos laboran, sí le dicen, ¿qué se le ofrece? Es que yo quedé de acuerdo de él de que me iba a bordar 50 camisas. Obviamente es trabajo, cualquiera que tenga una empresa de bordado va a dejar que pasen porque es trabajo, donde era falso. Él estaba en comunicación con su hermana por teléfono donde se estaba escuchando todo lo que a él estaban haciendo en su centro de labor. De ahí a él lo sacan, le quitan su celular, el hermano José Gadiel Sequeira Zamora está grabando todo lo que está sucediendo, pero no un en vivo, sino un video normal. Y resulta que a él le decomisan su celular también. Él logra montarse en la tina diciendo, ¿por qué se llevan a mi hermano? ¿Por qué se llevan a mi hermano? Y le dice, ¿qué te importa vos, hijo de la tal por cual? Y vascosidades, obscenidades. Él se logra montar a la tina y a él lo bajan. A el hermano se lo llevan. Familiares explicaron que las autoridades ahora los acusan de delitos comunes que nunca cometieron. Esto para justificar la represalia política. No le van a dar al otro, aquí está el hermano también. Hasta ese momento nos damos cuenta que José Gadiel Sequeira Zamora está ahí. Resulta que del día que a ellos los agarran, no sabemos, no les vemos las caras, no sabíamos cómo estaban, si estaban golpeados, si estaban vivos. No sabíamos nada, 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 nada de ellos. Era una desesperación como familia. Y espero que todos comprendan porque de una u otra manera todos estamos en los zapatos de ellos. El día lunes nosotros vamos a dejar comida. El día lunes cuando ya venimos bajando, la loma del chipote, nos llega la notificación a los celulares, una imagen donde ellos salen como la banda criminal. ¿Dónde se ha visto eso? Ellos nunca, José Gadiel Sequeira Zamora y Ángel de Jesús Sequeira Zamora, jamás habían tenido problemas judiciales, jamás en su vida. Y los ponen como la banda. Que ellos trafican drogas, que ellos ponen vascosidades, cosas falsas. A la gente le pedimos, como familias, no crean. Todos los que los conocen a ellos no crean lo que dicen. Son hombres trabajadores. Ángel Astestudia, Gadiel es un bachiller. No crean lo que dicen. Nosotros pedimos justicia. Marcos Medina, Noticias 12. No es normal. Le touchados. Am……